¿Qué tal buenísimas y buenísimos? ¿Pensaron que se habían librado de mí esta Navidad? No, todavía estoy aquí y les traigo un postrecito súper delicioso Y sobre todo económico para preparar esta noche de 24 de diciembre Estoy seguro que les va a gustar mucho Se trata de unas torrejas navideñas Un postre súper fácil de preparar y muy económico Así es que no te puedes perder esta receta Recuerda que si no estás suscrito al canal puedes suscribirte Y activar la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún video Si te gusta pulsa pulgar arriba Y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales Pues bueno, sin más No te pierdas esta receta Porque te aseguro ¡Está buenísimo! En la caja de descripción del video también vas a encontrar los ingredientes Comenzaremos haciendo la miel o el jarabe para nuestras torrejas Para ello vamos a vaciar los 600 mililitros de agua en una Si te perdiste la receta del pastel de tres leches sin horno En este momento te dejo la tarjeta para que vayas a verlo Y una vez que el agua esté hirviendo Vamos a añadir el piloncillo y la canela Bien, en lo que se infusiona y se derrite el piloncillo Vamos a proceder a trocear nuestro pan Vamos a rebanarlo Rebanadas más o menos de 2 centímetros Es importante recalcarte que el pan debe estar un poco duro Así es que lo tenemos que poner a que se airee un poco Para que empiece a ponerse un poquito dorado Un poquito tiesecito Por lo tanto el pan que usemos no es necesario que sea nuevo Puede ser pan viejito que no nos hayamos comido a tiempo Para el brindis de navidad nada mejor que el clericot Si te perdiste la receta en este momento te dejo la tarjeta Una vez que hayamos rebanado todos nuestros panes Ahora vamos a obtener la ralladura de la cáscara de naranja Para ello únicamente vamos a rallar la parte amarilla No vamos a llegar a la parte blanca porque nos amarga la miel Las papas mayordomos son un acompañamiento ideal para cualquier tipo de cena Te dejo la tarjeta para que vayas a ver la receta Una vez que hayamos terminado de rallar la cáscara de naranja Más o menos se verá de esta forma También vamos a proceder a exprimir nuestra naranja para obtener su jugo Más o menos me salieron 100 mililitros de la naranja que yo tenía Ahora en un recipiente vamos a verter nuestra leche evaporada Y también vamos a añadir la cucharada de esencia de vainilla Una vez hecho esto lo removeremos hasta que estén completamente integrados estos dos ingredientes Ahora procederemos a remojar perfectamente nuestros panes en la leche Tenemos que hacer que absorban la mayor cantidad de leche posible Que queden bien mojaditos Haremos este procedimiento hasta terminar con todas las rebanadas de pan La ensalada navideña no puede faltar en tu cena Si te perdiste la receta en este momento te dejo esta tarjeta Y ahora si iremos a ver que tal va nuestra miel Como podemos ver ya está completamente deshecho el piloncillo Y la canela ya infusionó lo suficiente Así es que ahora vamos a agregar el jugo de la naranja Y vamos a mezclarlo perfectamente Lo dejaremos cocinando por 3 minutos Si te perdiste la receta del lomo al pastor te dejo en este momento la tarjeta Recuerda que es sin horno por lo que es ideal para que lo prepares en esta cena Una vez transcurridos estos 3 minutos de cocción Ahora vamos a agregar la ralladura de cáscara de naranja Yo le voy a agregar una parte Y si veo que le necesita más sabor pues le agregaré la que hace falta Pero por el momento creo que así quedó bien Cuéntame en los comentarios con que otra fruta podríamos saborizar nuestra miel Ahora colocaremos una sartén en nuestra estufa Y vamos a agregarle un poco de aceite para freír nuestras rebanadas de pan El fuego debe estar a media, a media temperatura Entonces ahora lo único que procederemos a hacer será colocar las rebanadas de pan Y las vamos a freír de cada lado por 3 minutos, de 3 a 4 minutos Una vez transcurrido este tiempo las vamos a voltear Y las vamos a dejar cocinar por otros 3 o 4 minutos Repetiremos este procedimiento Hasta que hayamos terminado de freír todas nuestras rebanadas de pan Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Y actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún video Ya casi terminamos la preparación de nuestras torrejas navideñas Estilo está buenísimo Y como podrás ver es un postre súper fácil de hacer y muy económico Así es que no hay pretextos para que no hagas este delicioso postre de torrejas navideñas Llegó el momento de emplatar Solo colocaremos nuestras torrejas en un plato Y las bañaremos con la miel que hicimos o el jarabe que hicimos Y únicamente para decorar voy a colocar una rama de hierbabuena junto con algunas cerezas Y nuestras torrejas navideñas están listas para disfrutarse Y las bañaremos con las rebanadas de pan Buenísimas, buenísimos, ¿qué les pareció esta receta? Súper fácil de hacer y económica, espero les haya gustado, tienen un sabor diferente a las que comúnmente conocemos que se consumen más en semanas altas, estas por el contrario las recomiendo para este periodo navideño, quedarían genial como postre para esa cena, pues bueno, de mi parte es todo, me voy no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si no estás suscrito y que actives la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo, tienes que presionar ahí donde dice todas, recuerda pulgar arriba si te gustó el vídeo y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales, de mi parte ahora si es todo, me voy, nos vemos en el siguiente vídeo, te aseguro, está buenísimo. por favor suscríbete suscríbete